quiero que me respondan por favor amigos de sin mentiras la siguiente pregunta porque la federación no aísla no aísla a el títere comediante de todas las estaciones de todas las vías de los países por perdón por donde ingresa el flujo constante de armamentos y también de trabajadores extranjeros porque reflexiona lo y dame tu parecer en los comentarios ahora fíjate que con polonia que es una de las principales vías por donde ingresa la mayoría de estos armamentos hay 14 pasos lo sabe la federación 14 de los 14 6 son ferroviarios 8 son por carretera la pregunta es porque si se ha comenzado a lanzar ataques puntuales a la infraestructura crítica del títere comediante porque no se ha hecho con estos misiles de precisión lo mismo en estos pasos fronterizos sobre todo en polonia pregunto también aquí está metido rumanía está metido moldavia bajo cuerda y está metido bulgaria bajo cuerda y otros por donde entra repito ese flujo constante ese bombeo con tan constante ahora yo te voy a dar un dato para que pudieras interpretar o entender por qué a la federación todavía no le conviene erradicar o bloquear esos pasos fronterizos porque a ellos así dentro de comillas también le conviene alargar el conflicto y está una teoría porque en primera instancia le lanzaron el reto desde la hamburguesa le lanzó el reto que era de desgaste acuérdense que la primera instancia fue tratar de conquistar kiev en menos de un mes tratar de conquistar todo el donbass en menos de un mes luego se echaron para atrás se replegaron reorganizaron la estrategia la planificación y es ésta la que tenemos en la actualidad con sus ajustes y sus variantes lógicamente de acuerdo a cómo vaya viendo el día a día pero pero repito si la federación quiere terminar mañana este conflicto lo termina y no sólo con armas de destrucción masiva no te hablo de otras características pero ellos en este momento desde la federación están viendo que la estrategia de contención que la estrategia del día a que la estrategia del emplazamiento de ir alargando de ir alargando la crisis en europa de ir buscando jugando con el tiempo para ir buscando nuevos elementos del mercado de ir colocando sus piezas en asia de mantener un pulso más o menos estable con el país de las hamburguesas le conviene desde el punto de vista geopolítico ya ustedes ven las consecuencias nefastas de europa y al final la federación sabe que sacando a europa prácticamente del juego engullendo europa el país de las hamburguesas ellos yendo un poco más lento al día a día recuperándose captando toda la inversión del comercio necesario volviéndose más fuerte desde el punto de vista de los precios de fertilizantes granos metales energía le conviene desde esa perspectiva cuál es la otra perspectiva bueno la saturación de su industria militar las cantidades de muertes las cantidades de refugiados el cansancio el daño a sus tropas a sus elementos pero por otro lado obtienen manteniendo este mismo esquema de no saturarse de no emprender una carrera loca que los deje cansado le mantiene el pulso a hamburguesa le mantiene el pulso a otan y por supuesto va comiendo terreno poco a poco le va comiendo el cazabe al títere comediante mientras ve como europa se va derrumbando lentamente yo no sé si se va a esperar que un rock de europa se termine de derrumbar para lanzar el jaque mate o no sé si el jaque mate lo puede lanzar en cualquier momento pero lo que sí veo desde afuera es que parece ser esa la estrategia que tiene ahora mismo la federación compartan en sus puntos de vista orientaciones al respecto los estoy leyendo muchas gracias será hasta la próxima